Espeto del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, un de papón soñosa, desecho de la vida, de odio y de depresión. Raza de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, a un ciego y más maldito, comparado contigo, me queda muy chiquito. Maldita saquicuela, maldita cucaracha, que inventa donde pica, que hienes y que matas. Alimaña, un de papón soñosa, desecho de la vida, de odio y de depresión. Raza de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, a un ciego y más maldito, comparado contigo, me queda muy chiquito. Raza de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, a un bicho rastrero, a un bicho rastrero, a un bicho rastrero, a un bicho rastrero.